Música Cuando voy a los bailes del duque de Ozuna Con el mi niña que de rico me haré Oigo que murmuran, no existe ninguna Que tenga más breve mi tan lindo piel Y si bajo al prado sobre el raso vivo De mi carretela que luce un blasón Dicen los jinetes que van a mi estribo Doña marquita de mi corazón En el Madrid romántico No se oye otra canción Mariquita, mariquita, doña mariquita Doña mariquita de mi corazón Si al volver del retiro Cuando acaba el día Me encuentro con la rara le causo un placer Y cuando visito la botillería Viejos y galames me vienen a ver Es bronceda me suele decir madrigales Que expresan el fuego de su admiración Y todos repiten Y todos repiten muy sentimentales Doña mariquita de mi corazón Doña mariquita de mi corazón En el Madrid romántico Mariquita, mariquita, doña mamá, mariquita, mi doña mariquita, de mi corazón. Mariquita, 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 mi doña 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 mariquita, mi El alma tardó, cantó del coste y muy garboso, mirando hacia mí, tiró las manos con gestión de vos y despierta que me dijo así. Esa mogueta, es la congarba, que un relitario, que un relitario no voy a hacer, con el sobrito de mi cajote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo fiel. Esa mogueta, es la congarba, que un relitario, que un relitario, que un relitario no voy a hacer, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El castillo en que vivía y en el bosque se escondía sin dejarse por su dueña acompañada. Y cuando al castillo después regresaba, la linda rosa su pecho adornaba y entonces la dueña solía exclamar. Clementina, niña hermosa, caprichosa. Ten cuidado con la rosa que suele tener espinas y es bastante peligrosa, cletestina. Pero al cabo de algún tiempo enfermó la princesita y en su cara tan bonita reflejaba la pena y el dolor. Ya dejóse de ir al bosque y a su pecho no adornaba, con la rosa pues pensaba en las tristes consecuencias del amor. Viendo que es la dueña que bien comprendía la causa de todo, así la decía, queriendo con ello calmar su dolor. Clementina, niña hermosa, caprichosa. Si se ofrece en un carroza, ten cuidado con la espina, que es la parte peligrosa, clepentina. Se llamaba Rosa y era de Triana Un día en la calle le dijo a un pintor Oye niña hermosa, párate serrana Tú serás famosa si te pinto yo Bonita como un lucero Salió Rosa en un cartel Y un príncipe forastero Cuando la vio le puso un trono a los pies Se la llevó Y el pintor que la pintara Viendo el barquito salir Y con el llanto por la cara Desde la orilla decía así Rosa porque me abandonas Con lo que yo te quería Brillante de tu corona Serán las lágrimas mías Las olas del mar bravío Y ese vergantín velero Se llevan el amor mío Rosa, rosa del alma Rosa lo que más quiero La ola del mar bravío Y ese vergantín velero Se llevan el amor mío Rosa, rosa del alma Rosa lo que más quiero Soy la gitanilla errante Sin hogar y sin amores Que nunca tuvo un cariño Que emitió sus dolores Por la maldición del cielo Es mi sino caminar Tengo siempre de un cariño Que jamás llegó al cantar Titana, titana Titana, niña errante Cruzó el mundo entero Cantando y bailando Cruzó en las canciones Alivia mi duelo Titana, titana Para mí no hay penas Al son de un pandero Por montes y carreteras Voy por el mundo rodando Soy como el ave que vuela De rama en rama saltando No existen para mí las penas Ni me hace y mella en dolor Si hay en mi mano un pandero Y en mi boca una canción Titana, titana Titana y errante Cruzó el mundo entero Cantando y bailando Cruzó en las canciones Titana, titana Titana, titana Para mí no hay penas Al son de un pandero Titana, titana Titana, titana Cuando triste quedo a solas en mi alcoba Le pregunto a la estampita Le pregunto a la estampita de la virgen ¿Qué he hecho yo para que así Tan mal deportes? Que lo que haces tú conmigo Es casi un crimen Mira niño que la virgen lo ve todo Y que sabe lo malito que tú eres Que queriéndote yo a ti con fatiguitas El amor buscas tú de otras mujeres Serranillo Serranillo No me mates, titanillo Qué mala entraña tienes pa' mí Cómo fue ser así Cuántas veces en mi reja me sorprenden Los primeros resplandores de la aurora Esperando por si alguna vez te acuerdas De esta pobre enamorada que te adora Pero tú quizás gozando otros quereres Ni un momento pensarás en que te espero Mientras tanto que dichoso así me olvidas De dolor esperándote me muero Serranillo 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 No me mates, titanillo Qué mala entraña tienes pa' mí Cómo fue ser así Allá en el bosque llorando está Las amarguras de su dolor Una pastora graciosa y linda Abandonada de su pastor Las mil promesas de su don fe Fingiendo amores la dijo allí La pobre niña va recordando Cuanto amoroso la dijo así Mar maritina mía No digas nada a nadie Que es nuestro amor secreto Que saber debe tan solo el aire Si el eco de tus besos Viene el aire y lo llevas Siempre queda en mis labios El fuego ardiente que tu amor deja Tras las montañas se oculta el sol Que ensombra el bosque dejando estar Y tras las ramas se ve la luna Que en tonos de oro saliendo va La niña al verse tan sola allí Donde dichosa fue con su amor Aún le parece que en sus oídos Suenan las frases de su pastor Mar maritina mía No digas nada a nadie Que es nuestro amor secreto Que saber debe tan solo el aire Si el eco de tus besos Viene el aire y lo llevas Siempre queda en mis labios El fuego ardiente que tu amor deja El fuego ardiente que tu amor deja A pesar de ser una taquimeca Afiliada a la chica Tengo la pretensión De lucir cuando llega una verbena En mi carne morena El clásico mantón Y lo mismo que alterno en el palace Los días que me place En plan de niña bien Se endiñar si es precisa una paliza Como la más casita Del barrio lavapiés Y a mí no sé por qué me tiende entera Las chicas de mi barrio por pocinera Y cuando paso de esa manera Ahí va la pocinera Oigo es la mar Y es la verdad Pues no hay otra mazula Ni más planta Y después al salir de la oficina Un baño en la piscina Acostumbro a tomar Acostumbro a tomar Porque ya no resulta desafino Que el sexo femenino Se ponga a refrescar También voy por la tarde Al bar cicote Y allí me pego un lote De gambas y coste Y si encuentro un pollito Que me llena Me voy a la verbena A subir al carrusel Y a mí no sé por qué Me tiende entera Las chicas de mi barrio Por pocinera Y cuando paso de esa manera Ahí va la pocinera Oigo es la mar Y es la verdad Pues no hay otra mazula Ni más planta Y cuando paso de esa manera Ahí va la pocinera Oigo es la mar Y es la verdad Pues no hay otra mazula Ni más planta Soy la musa serrana más guapa Como ustedes aquí pueden ver Con mi sal y mi bello palmito Llevo el cantarito de leche a vender Esa leche vendida en la plaza Me dará buen dinero a ganar Y con él una cesta de huevos En la granja me pienso comprar Sacaré cien pollos que puedo vender Y con esto un cerdo bien podré tener Que contenta que estoy con mi suerte Quien me mira al instante lo advierte Me rebosa la felicidad No me cambio por una duquesa Ni por la princesa de la cristiandad Con bellota, castaña y salvado Mi perdito como ha de engordar De esta forma tal vez yo consiga Verle la barriga repleta arrastrar Con la venta del cerdo en la plaza Buen dinero sin duda obtendré Y una vaca y un bravo ternero En la feria por fin mercaré Y con lo que gané me podré comprar La granja más rica de todo el lugar Que contenta que estoy con mi suerte Quien me mira al instante lo advierte Me rebosa la felicidad No me cambio por una duquesa Ni por la princesa de la cristiandad A Dios les he perdido y dinero Huevos, pollo, vaquita y cernero Loco sueño de felicidad Fabriqué mi castillo en el viento Y ahogó mi tormento la fatalidad Virgen del dolor Mi amor, si pudieras hablar Mi pena de amor solo a él Tú podrías contar Reja de prisión Flor y lujas de altar Mi pobre pasión a mi amor Le podrías contar Rafael y yo Te alejas de mí Rafael y yo No seas así Rafael y yo Mi sangre yo te daré Rafael y yo Sin ti yo me moriré Virgen del dolor Reja de prisión Reja y cirio de altar Reja y cirio de altar Solo de mi amor De mi amor Le podrías hablar Rafael y yo Se alejas de mí Rafael y yo Rafael y yo No seas así Rafael y yo Mi sangre yo te daré Rafael y yo Sin ti yo me moriré Como ave precursora De primavera En Madrid aparece La violencia Que pregonando Parecen golondrinas Que van fiando Que van fiando Llévelo a usted Señorito Que no vale más Que un río Llévelo a usted Señorito Cómprame usted Cerramito Pa' lucirlo Llévelo a usted 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 Señorito Señorito Que no vale más Que un río Llévelo a usted Señorito Cómprame usted Llévelo a 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 usted